Los OVNIs cada vez están más cerca de nosotros. O al menos eso parece que es lo que nos quiere decir el ufólogo Jaime Maussan. Sí, el investigador que nos mostró un supuesto par de cuerpos extraterrestres hace poco volvió nuevamente a la carga, pero esta vez con otro tipo de evento. Eso sí, de todas maneras tiene que estar relacionado con la vida fuera de este planeta. Y es que según sus pruebas, un OVNI hizo su aparición en territorio mexicano. Sí. Nuestro planeta supuestamente tuvo una visita inesperada y todo ocurrió en territorio azteca. ¿Será algún tipo de señal? Reportan avistamiento de OVNI en México, Maussan insiste en su teoría. Hace tan solo algunas semanas, la figura del ufólogo mexicano Jaime Maussan salió a relucir en casi toda Latinoamérica después de presentar unos supuestos cuerpos extraterrestres ante la Cámara de Diputados de México. Un suceso que cruzó fronteras y rápidamente causó controversia. Aunque parecían haberse calmado las aguas luego de una serie de respuestas que recibió por este hecho, las cosas se han puesto calientes nuevamente. ¿Será mejor que se agarre? Y es que Maussan mostró una nueva evidencia que, según él, demostraría la existencia de OVNIs en diversas partes de México y el mundo. Algo de otro planeta. Literal. Los hechos habrían ocurrido en Morelos, México. Ahí, gracias al equipo de grabación de un programa televisivo, se pudo captar algo que les llamó mucho la atención. ¿Listos? Se trataba de un presunto objeto extraterrestre saliendo de las montañas de la zona. Parece que no le gusta mucho la compañía. Y este hecho, por supuesto, no podía dejarse pasar por alto, por lo que el investigador no tuvo ninguna duda en difundir el video del fenómeno visto. ¿Cómo manda su manual? Pero, ¿eso fue lo único que le llamó tanto la atención? Para nada. Resulta que en el clip se puede observar como un objeto de tipo cilíndrico va dejando un tipo de estela debido a su gran velocidad. Nifla se atrevió a tanto. Además, otro de los detalles de este objeto es que pasa muy cerca de la cámara que grabó, con filtros infrarrojos, el objeto volador que hasta ahora no logra identificarse. Como era de suponerse, los comentarios estuvieron a la orden del día. ¿Y cómo no? Por eso, aquellos que se mostraban incrédulos ante la evidencia del ufólogo, señalaron que el clip es falso y que incluso podría tratarse de una luciérnaga o de cualquier otro insecto nada más. Mientras que por otro lado, está el porcentaje de los que aprovecharon la caja de comentarios para dar su propio testimonio, señalando que también han visto ese tipo de objetos en los cielos de Tepoztlán. ¡Uy! ¿Se unirán a la causa de Jaime Maussan? Aunque este no ha sido el único avistamiento que se ha dado en esta parte del territorio azteca. Para nada. Pues resulta que hace algunos meses, otro objeto cilíndrico también fue captado por la misma zona. Y claro, muchos al recordar este suceso se preguntan si por cosas de la vida no será el mismo presunto ovni que compartió el investigador. Nos dejaron pensando. Además, existen otros informes sobre este tipo de objetos que varían ampliamente en términos de descripciones y comportamientos observados. ¿Cómo así? Bueno, resulta que algunos describen luces en el cielo que se mueven de manera inusual, otros hablan de objetos sólidos o naves que realizan maniobras que desafían las capacidades de las aeronaves humanas, entre otras cosas. Y es que si bien esta zona de Morelos no es tan famosa por su avistamiento de ovnis, en los últimos tiempos se han captado este tipo de fenómenos bastante extraños. Parece que las cosas están por cambiar.